Lo que puede esperar el público, mi gente, tanto de mi país como de otros países del mundo, va a ser un éxito. Esta profesión está hecha con todo el amor de un artista puede hacer un trabajo y es lo que hemos hecho. Mucha dedicación, mucho amor, muy buenas letras, buena interpretación, buenas musicales. ¿Qué más se puede esperar?